Soria solo hay uno, la canto machado. La Compañía del Teatro Español de Madrid llega a la ciudad. Sus componentes admiran el panorama florentino. La cúpula de la Catedral de Santa María de las Flores, obra de Brunelleschi y el Campanile del Giotto. El Convento Franciscano. La Sinagoga. Toda Florencia es un museo y por cualquier lugar que se circule, se encuentran recuerdos de incomparable grandeza. Los artistas florentinos supieron armonizar magníficamente en la fachada de la Catedral mármoles de diversas tonalidades. Y de los antiguos coliseos pasamos al actual Teatro de la Pérgola, que es donde va a tener lugar la cuarta reseña internacional de teatros estables, en la que la Compañía del Teatro Español de Madrid ha sido invitada. Desde el año 1939 hasta la fecha, los organismos competentes han procurado con arreglo a sus medios reactualizar el gusto por los clásicos españoles y extranjeros. Felipe Lluc fue el primer director del Teatro Español en la etapa a que nos referimos. Los tramoyistas están en plena actividad. Su actual director, Miguel Narros, está atento a todos los detalles del montaje de Numancia. Va a explicarnos las razones que justifican la presencia de nuestros comediantes en Italia. Miguel Narros, director de la Compañía del Teatro Español. ¿Por qué acude España a esta cuarta reseña de Florencia y por qué se ha elegido la obra Numancia para representar a España? Bueno, ha venido porque ha sido invitada por la Oficina de Turismo de Florencia y por el Ayuntamiento de Florencia, que son los que patrocinan el festival, y elegir la obra Numancia es porque cada año el festival tiene un tema, y ese tema tiene la actualización de los clásicos. Muchas gracias. De nada. Los actores se preparan. Encabezan el reparto Berta Riaza, María Luisa Ponte, Javier de Loyola, Agustín González, José Luis Pellicena, y otros todos eminentes. Miguel de Cervantes es poco conocido fuera de España como autor teatral. La gloria del Quijote ha oscurecido el resto de su obra literaria. Unas veces alegres y jocosos entre meses, otras, piezas de grandeza trágica. Así, esta Numancia, cuyos ensayos generales presenciamos. Las mujeres saben esto de que no haremos nada, os aseguro. Cuando otra vez tuvimos presupuesto de huirnos y dejarlas, cada uno fiado en su caballo y vuelo presto, ellas, que el trato a ellas importuno subieron al momento, nos robaron los grenos sin dejarnos solo uno. Entonces el huir nos estorbaron. Y así lo harán ahora, fácilmente. Y las lágrimas muestran que mostrán. Vuestro designio a todas es patente. Todas lo saben ya. Y no queda alguna que no se queje de ello amargamente. Miguel Narros exige la máxima matización. Toma esta vaga y mátate conmigo. Así, como si fuese tu enemigo. Esta manera de morir me plaza en este trance más que otra ninguna. También a mí me agrada y satisface. Pues que lo quiere así nuestra fortuna. En las carteleras, las diferentes compañías que han concurrido. Un público exigente se ha dado cita en el vestíbulo del Teatro de la Pérgola. Va a comenzar la representación. ¡Ay, yo solo en Numancia! ¡Ay, yo solo en Numancia! ¡Himno de un prosa y verso celebrarse! ¡Himno de un prosa y verso celebrarse!